¡Suscríbete al canal! Este licenciado en educación y maestro en artes plásticas ha consolidado para muchos críticos una fina línea tan llamativa y perfecta que lo ha llevado a intervenir grandes superficies por América y Europa. Es hijo también del hip hop y el grafito y esa destreza la aprendió en las calles de Aranjuez, donde no solo está plasmado su arte, sino su estampa y donde aún camina a placer. Como tal, yo creo que no he abandonado las bases del graffiti. Yo me considero aún grafitero. También tengo una propuesta, digamos, una dinámica un poquito más inclinada al muralismo, al arte urbano. Pero son todas esas vertientes que se han venido mezclando, pero sin dejar esa esencia básica. Si bien yo empecé por medio de la cultura del hip hop, donde hacía letras, donde hacía cómics, durante unos 12, 13, 14 años, digamos, el conocimiento también un poco académico me fue guiando, digamos, a donde quería llegar. Numaq dibuja a la mujer y con sus colores la empodera, la endiosa. Como lo muestra esta imagen de uno de los grandes murales intervenidos en septiembre pasado en la convocatoria Caminemos la 10 en El Poblar. Este artista, en el top de los más cotizados, utiliza todas las técnicas y todos los materiales. Unión que le ha permitido el avance al gran formato que inició hace 20 años, cuando apenas le alcanzaba para su TAC. Hoy los grandes espacios le han dado un estilo propio. Yo creo que, digamos, el concepto se ha empezado a unificar, porque lo que hemos buscado también en Medellín es tener un estilo propio. Queremos, digamos, seguir con esas ideas básicas, con eso que se nos ha arraigado, como lo es también los colores, la naturaleza, por ejemplo, las historias que siempre se han venido contando, digamos, por el lado positivo, que ha sido más gracias, pues, como al trabajo que ha logrado la mujer en muchos de los campos o de los papeles que se han venido trascendiendo aquí en la ciudad. NUMAC ha trascendido por muchos países y su trazo es un referente en este mundo tan diverso y multicolor. Más que su técnica, lo identifica su mensaje, porque además combina el arte con la ausencia. Digamos que el graffiti se concentra un poquito más en lo que es, digamos, sus bases, que es el hip hop, las letras, digamos, ese estilo que uno identifica que ya sabe que lo remite a uno también a la cultura del rap o del hip hop. Es un artista que convoca, porque en sus grandes formatos o sus grandes proyectos siempre incluye a los artistas de la ciudad. Aunque nació en la clandestinidad del TAC y del bombardeo, hoy expone en un gran lienzo, diseminado por toda la ciudad y en el que su firma ya inspira respeto y admiración. Y también escucha, pues antes de cualquier intervención, hace el respectivo trabajo antropológico que le permite ser vocero de una comunidad que expresa una idea y que él solo la plasma en formas y colores. Medellín también exporta arte urbano y arte urbano del bueno, resumido en una técnica prodigiosa. Medellín también exporta arte urbano y 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 arte urbano.